Fíjate la cifra que voy a darte. Uno de cada diez consumidores de material pornográfico en nuestro país no llega a los diez años de edad. Uno de cada diez tiene menos de diez años. En algunos casos el primer contacto con la pornografía se produce antes de los ocho años. ¿Cómo es posible? Diréis. Bueno, pues porque nunca como ahora ha sido tan sencillo acceder a este tipo de material. Gracias al móvil que todos llevamos en el bolsillo. Don Alejandro Villena es psicólogo y sexólogo clínico. Forma parte de la World Association for Sexual Health, o sea, la Asociación Internacional de Salud Sexual. Y lleva años viendo pasar por su consulta a cientos de pacientes que han caído en las garras de esta epidemia. Él es autor de uno de los aforismos, de los mantras más conocidos sobre este tema. No hay porno sin consecuencias. Don Alejandro Villena, buenos días. Muy buenos días. Muy interesante y muchas gracias por la invitación. ¿A cuántos pacientes con adicción a pornografía puede llegar a atender por semana? Suelo atender más o menos unos 20 pacientes a 20 horas a la semana. Y la verdad es que vemos todo esto que comentabas al inicio de la entrevista. Hay una página web en Estados Unidos que dice que la pornografía mata el amor. Y yo creo que esta es una de las grandes claves, cómo la pornografía nos está afectando a nuestra manera de vivir las relaciones íntimas y la sexualidad. Es curioso porque pornografía fue, recuerdo yo los años del destape que llamaban en la transición del franquismo a la democracia, un signo de libertad. Y en aquella época se aireó mucho, en particular desde ciertas posturas supuestamente progresistas. Pero yo creo que esto está completamente superado, ¿no? Completamente. De hecho, más bien ahora es casi una esclavitud y lo que hace es romper con toda la libertad. Hemos creado una sociedad que es verdad que ha avanzado en libertades sexuales y hay cosas que son muy buenas y que ya se pueden poner estos temas sobre la mesa. Pero por otro lado, nos educamos bien para que, sobre todo los jóvenes, vivan bien toda esta libertad, estas posibilidades que tienen, donde hay un mundo de una información infinita y donde ellos no tienen la capacidad para poder tomar muy buenas decisiones sobre este tema. Las historias que ve el doctor son tremendas. Por ejemplo, hombres que han terminado llevando una doble vida con distintas mujeres. Despidos laborales por consumo compulsivo de pornografía. Mujeres que se ponen en manos de desconocidos para tener sexo sin ningún tipo de control. Muchísimo sufrimiento, doctor. Sí, efectivamente. Esto no es una broma. Y cuando tratas con los pacientes que tienen tanta problemática y que están sufriendo, pues eso día a día, ¿no? En diferentes áreas de su vida, ya sea en el área laboral, en el área personal, incluso en el área sexual, íntima, afectiva, parejas destrozadas por la pornografía, parejas de adictos a la pornografía que vienen llorando, ¿no? Tratando de entender por qué no, ¿no? ¿Por qué no tienen ese deseo, esa atracción hacia su pareja? Y si la tienen hacia la pornografía, la verdad es que te remueve mucho por dentro cuando estás con estas historias de cerca. Esto es curioso porque muchas parejas piensan que una forma de estimular la vida conyugal o sexual es verse películas porno juntos. Pero quizá no sea tan sencillo. No, y para mí es todo un error. Yo creo que el ser humano tiene muchas posibilidades para poder desarrollarse, pues eso a nivel conyugal o a nivel de pareja, a nivel afectivo, en el ámbito del deseo sexual. El ser humano es creativo, tiene una piel con la que conectar, tiene unas emociones, tiene una capacidad de comunicarse, tiene muchas herramientas para poder potenciar el deseo y la pornografía. Sin embargo, destruye la creatividad y destruye toda la manera de creernos de verdad, ¿no? ¿Qué hay de las mujeres? Porque parecía este un coto de los varones. ¿Son también consumidoras de pornografía? Sí, parece que en los últimos años las estadísticas nos indican que entre un 30 y un 50% de las mujeres también consumen pornografía. De hecho, en un estudio que se hizo en España dicen que un 75% de las mujeres entre 18 y 35 años han consumido pornografía en los últimos años. O sea que parece que las estadísticas son bastante altas ya también para las mujeres, ¿no? Hombre, cuando estás en el ámbito del periodismo percibes que estamos hablando de un enorme negocio. Estamos hablando de miles de millones de euros y de dólares que en realidad favorece a distintos grupos empresariales. De tal manera que en definitiva se trata de hacernos dependientes de un consumo que genera muchos beneficios para quien no tiene escrúpulos. Sí, al fin y al cabo yo siempre digo que la pornografía de la industria es como muy oportunista. Se aprovecha de unos adolescentes que están desarrollándose con un nivel de desarrollo y de intensidad hormonal muy alta. Y al final la pornografía lo único que quiere es captar la atención de los usuarios. Entonces, cuanto más la captes y cuanto más tiempo pases en su pibio, más dinero ganan ellos porque luego venden los datos a otras empresas. Son una empresa muy grande, lo que le llaman la pornografía buite, de luego es una venta de datos. Por lo tanto, efectivamente lo que hay detrás es al fin y al cabo dinero y convierten el sexo en un producto y eso tiene muchos peligros. Es curioso porque la pornografía tiene un guión bastante estándar, quiero decir, todos los que han salido de esa situación narran que es muy machista, que es bastante sadomasoquista, que es muy reductiva, incluso promueve valores absolutamente antiguos. Completamente. Al final lo que vemos es un guión muy repetitivo donde el hombre es el dominante, la mujer la sometida. Hay muchos estereotipos de género donde se representa la violencia hacia la mujer y se perpetúan de alguna manera todo este tipo de relaciones basadas en una jerarquía, al fin y al cabo, que es muy denigrante, muy humillante, muy cosificante y donde no se tiene en cuenta el respeto y el cariño, la empatía o el cuidado de la otra persona dentro de un ámbito tan importante como es la sexualidad. ¿Existe pornografía buena y pornografía mala? Para mí es imposible. No se puede poner el adjetivo de bueno a la palabra pornografía porque la gran mayoría de la pornografía que existe actualmente es una pornografía denigrante, humillante, que de alguna manera legitima modelos muy insanos como el incesto, las paraxilias, el machismo, todo lo que tiene que ver con lo denigrante o cosificante. Quizá en un futuro se pueda desarrollar un material para que los adolescentes aprendan de sexualidad, pero dudo que tenga que ser explícito y dudo que se asemeje a esta pornografía que estamos viendo actualmente. ¿Cómo afecta a los más jóvenes? ¿De qué manera incide en el cerebro la sensibilidad de un niño de 8, de 10, de 12 años el acceso a estos contenidos? Al final el cerebro de un niño es como una masa de arcilla. Todas las huellas que se van dejando son muy profundas, sobre todo en la preadolescencia y en la adolescencia. Son muy vulnerables para lo bueno y para lo malo. Esas expectativas, ese guión, esa narrativa que van construyendo sobre la sexualidad cuando son tan pequeños, donde al fin y al cabo les imponen mucha presión para llegar a un nivel totalmente irreal, totalmente artificial, les hace comparar mucho sus cuerpos. Y a nivel neurobiológico vemos que tiene un impacto en el sistema de recompensa, produciendo eso como mucha intensidad en las descargas de placer y de dopamina, y va reduciendo la capacidad de autocontrol que reside en el lóbulo frontal del cerebro, que es como el director de orquesta del cerebro, y se va deteriorando debido a decir, cuanto más le dices que sí a la pornografía, más te cuesta decirle que no. Los adolescentes que todavía no han desarrollado esta capacidad de freno, de control, de regulación de los impulsos, van deteriorando todas estas áreas cerebrales por un consumo repetido de la pornografía. Para los padres con hijos adolescentes que sospechen que puede haber un problema de este tipo, ¿cuáles son las señales de alerta? Bueno, en muchas ocasiones vemos que los adolescentes pasan mucho tiempo con el móvil en sitios privados, se van al baño, se encierran en su cuarto con el teléfono móvil, a veces incluso tienen un lenguaje muy sexualizado, en la que utilizan palabras que no son apropiadas para su edad, o que claramente vienen de un mundo pornográfico, y luego van generando esa dependencia a la tecnología, se van aislando cada vez más, y ya respecto a la pornografía van utilizando la pornografía como un canalizador de sus emociones, y van generando como esta dependencia o esta relación de falta de control con la pornografía. Fíjese, doctor, que muchas veces he pensado si las manadas, esos grupos de varones que violan de forma colectiva a una mujer o a varias mujeres, no tendrán que ver con la pornografía, porque es un comportamiento tan extraño, al menos para mi generación, que digo, pero ¿de dónde sacan estos que esto pueda ser divertido? Pues sí, de hecho nosotros vamos a publicar ahora esta semana una revisión sistemática de todos los artículos que se han publicado sobre violencia y pornografía en los últimos años, y hemos encontrado una relación directa entre el consumo de pornografía y la normalización de la violencia, la cosificación, unas ideas o unas creencias humillantes y cosificantes hacia la mujer, la agresividad verbal, la agresividad física. Al final parece que la pornografía es un motor que alimenta estas violaciones, estas agresiones, haciendo algo de la violencia algo deseable, normal, incluso erótico. Hay un leitmotiv que se recoge, entre otras cosas, en su libro. Don Alejandro Villena Moya ha sacado ahora el libro ¿Por qué no? Cómo prevenir y ayudar en la adicción a la pornografía, que me gusta, porque creo que sí que va a ser entendido por la gente, y es la afirmación de que la pornografía acaba dificultando la eyaculación y la erección. Sí, efectivamente, es todavía un objeto de debate en la investigación, pero nos vemos en consulta a muchos pacientes que tienen dificultades en su respuesta sexual, en la excitación, en el orgasmo, en otras áreas de su sexualidad, en el deseo, en la satisfacción sexual en general. Debido a este consumo tan artificial de la pornografía, el cuerpo va reteniendo en su memoria sensorial una excitación digital, artificial, inhumana, y alejado de lo que es la excitación fisiológica natural del propio cuerpo. Y eso, al fin y al cabo, hace que se deteriore incluso la propia respuesta sexual. Y es alarmante ver a jóvenes que tienen dificultades en esa respuesta sexual debido a un consumo de pornografía repetido. Desde luego, tiene que ser difícil, si uno tiene esta adicción, conectar con la sexualidad de la otra persona, porque la capacidad de empatía, de sacrificio, de esfuerzo, que requiere una sexualidad rica, pues no está al alcance de un adicto. Sí, y al fin y al cabo siempre digo que el sexo aporta, pero la pornografía aparta. La pornografía te enseña que el otro es un objeto que tú puedes utilizar para obtener placer, pero no te enseña a conectar, a comunicarte, a empatizar, a ponerte en el lugar del otro. La pornografía es muy yo y muy poco nosotros y muy poco tú. Entonces, al final, esa manera tan individualista de vivir la sexualidad hace que vivamos como apartados o alejados del otro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!